¡Suscríbete al canal! ¿Sabían que la energía eléctrica comenzó a utilizarse a gran escala a fines del siglo XIX? Y desde ahí ha ido en aumento porque la necesitamos en casi todas las actividades diarias. Como por ejemplo, si no hay energía eléctrica, no hay TV, no hay Wi-Fi, no podemos estudiar, no podemos trabajar, ni bañarnos en agua caliente. Bueno, ya les sigo contando. Mientras tanto comencemos con nuestro programa divertido y educativo, porque aprendemos juntos en Educa Contigo. Hoy en los programas de televisión para bachillerato hablaremos de un tema electrizante, la energía eléctrica, recurso que comenzó a utilizarse a gran escala a finales del siglo XIX. ¿Cómo se produce y se transporta la corriente eléctrica? No se muevan, porque experimentaremos con ella. ¡Ya empezó! ¡Aprendemos juntos! Estaba revisando Facebook y encontré una foto de mi sobrino en sus últimas vacaciones en Esmeraldas. Está sentado en un bote y detrás de él aparece una ballena jorobada. ¿Has visto los impresionantes saltos que dan las ballenas jorobadas sobre el agua? Deben utilizar mucha energía para lograrlo. La energía, que es la capacidad para realizar un trabajo, aparece en todos los sistemas naturales y se presenta de muchas formas. La identificación de estas formas de energía fue un gran desafío para los científicos en el siglo XIX. En nuestra clase de profe youtuber física de hoy les hablaré sobre energía cinética. Para entender mejor la clase de hoy es necesario conocer sobre trabajo, energía y fuerza. Piensa en una bala de cañón que ha sido disparada y está volando por el aire con bastante rapidez. Cuando golpea un objeto de madera, la bola ejerce una fuerza sobre las fibras en la madera, astillando y separándolas, creando así un agujero. Se realiza un trabajo para hacer ese agujero. Las partículas de madera deben moverse a un lado, lo que significa que se ejerció una fuerza. Sí, una bala de cañón en vuelo claramente tiene la capacidad de hacer trabajo. Es decir, tiene energía y en este caso es debido a su movimiento. Esta energía del movimiento es lo que llamamos energía cinética. Si empujamos un objeto, lo podemos mover. Si un objeto se mueve, es capaz de producir un trabajo. Tiene energía de movimiento y decimos entonces que posee energía cinética. La energía cinética de un objeto depende de su masa y de la rapidez que lleva. ¿Recuerdas a la bala de cañón? La energía cinética es igual a la mitad de la masa multiplicada por el cuadrado de la rapidez. Mira que la rapidez está elevada al cuadrado. De manera que, si la rapidez de un objeto se duplica, su energía cinética se cuadruplica. Por tanto, para duplicar la rapidez, habrá que multiplicar al trabajo por 4. Siempre que se realiza un trabajo, la energía cambia. En algunos deportes, como el boliche y el béisbol, las bolas tienen masa y viajan con gran rapidez. ¿Cuál de las dos podrá herirnos más si nos golpea? Calculemos su energía cinética. La bola de boliche pesará unos 4 kilogramos y viajará a 10 metros sobre segundos. Mientras que la bola de béisbol pesará unos 250 gramos y viajará a 50 metros sobre segundos. Entonces, aplicando la ecuación que ya conocemos previamente y reemplazando los datos que corresponden a la bola de boliche, tendríamos lo siguiente. La energía cinética es igual a un medio multiplicado por 4 kilogramos y multiplicado por 10 metros sobre segundos elevado al cuadrado. La energía cinética sería entonces igual a un medio multiplicado por 4 kilogramos multiplicado por 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, dando como resultado final una energía cinética de 200 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, cuyo equivalente serían 200 newtons metros y trasladados a las unidades correspondientes de energía, darían como resultado los 200 joules. Para la pelota de béisbol, reemplazando los datos correspondientes, la energía cinética sería igual a un medio multiplicado por 0.25 kilogramos y multiplicado por 50 metros sobre segundos al cuadrado. La energía cinética sería igual a un medio por 0.25 kilogramos y por 2.500 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, dando como resultado final una energía cinética de 312.5 kilogramos metro cuadrado sobre segundos al cuadrado, con su equivalente de 312.5 newtons metros y 312.5 joules. De estos resultados podemos concluir que, a pesar de que la bola de boliche tiene más masa que la pelota de béisbol, esta última lleva más energía debido a su alta velocidad. En la clase de hoy hemos aprendido que, si un objeto se mueve, es capaz de producir un trabajo, tiene energía de movimiento, es decir, energía cinética. La energía cinética de un objeto depende de su masa y de su rapidez. La rapidez está al cuadrado, de manera que si la rapidez de un objeto se duplica, su energía cinética se cuadruplica. La unidad de la energía cinética es el joule. Y que las ballenas jorobadas también producen energía cinética cuando dan esos saltos espectaculares en las costas del Ecuador. Estoy segura de que estos conocimientos te serán de utilidad y los podrás aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima. Las homófonas son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen distinto significado. Fíjate. Ahí es un adverbio que señala un lugar. Por ahí se fue el camión. Ahí es una forma del verbo haber. En esta casa hay tres gatos. Ahí es una interjección que expresa dolor. Ahí me lastimé el dedo. No lo olvides, ya no volverás a equivocarte. La ansiedad existe y nos puede visitar. Cuando llegue, salúdala. Haz ejercicio y verás que se ha ido dejándote en calma. Para que la educación no se detenga, conoce el Plan Educativo COVID-19 y sus fases. Fase 1. Educación desde el hogar con diferentes recursos de aprendizaje y acompañamiento docente a distancia. Fase 2. Acuerdo entre los miembros de la comunidad educativa para garantizar el acceso y permanencia de todos y todas a la educación. Abre la opción de estudiar de manera alternada entre la casa y las instalaciones educativas con medidas de autocuidado e higiene para que nadie se quede fuera del sistema educativo. Fase 3. Iniciará cuando se declare superada la emergencia sanitaria. La educación es el camino a una vida de oportunidades. A ver, ¿dónde conecto esto? ¿Dónde? Ah, aquí. Me agarró la corriente y yo solo quería encender el ventilador. A propósito de esto, veamos cómo prevenir riesgos relacionados con la electricidad. ¡Hola, profe Diana! ¡Hola, chicas y chicos! Para prevenir riesgos relacionados con la electricidad, sigan las siguientes recomendaciones. Revisa las conexiones y el estado de los cables eléctricos. Evita sobrecargar los circuitos eléctricos o añadir instalaciones no técnicas. Desconecta los equipos que no estés utilizando. Aleja los aparatos eléctricos de puertas, ventanas, cortinas u otros materiales combustibles. En caso de inundación, no uses electricidad. ¡Suscríbete al canal! ¡L medica plan! ¡Ja, chicas! Yo de niño siempre estaba como jugando a la música y estaba de alguna forma cerca a la música por mis abuelas que la una ponía el radio todas las madrugadas antes de irse a su trabajo y antes de ir nosotros a la escuela entonces me tenía siempre con boleros, con pasillos con albazos ahí en la mañana y otra abuela que es pianista que cuando íbamos a las cenas familiares o a los almuerzos se sentaba en el piano y nos tocaba ahí los villancicos y las cosas entonces digamos por esa causa y por otras porque también desde pequeño fui muy aficionado a los vinilos y a eso entonces mi mamá me regalaba vinilos yo creo que estuve cerca de la música empecé a hacer como mis primeros pininos así a los nueve años con los amigos del barrio hacer cosas porque estábamos obviamente bastante influenciados por la moda del rap que en ese momento explotó entonces poníamos así como las baterías de un órgano antiguo y disque rapeábamos encima o cosas así eso fue evolucionando a tener bandas de diferentes géneros bandas que siempre por nuestro discurso y por lo radical de cómo sonaban nunca eran las bandas de los colegios ni las bandas de los programas de nada sino más bien eran bandas underground que soñábamos en tocar en conciertos clandestinos y así cuando empecé nunca tuve la proyección de voy a vivir de la música esto es lo que me va a dar de comer porque obviamente la música que yo hacía o que hago normalmente no tenía futuro digamos por así decirlo no era la norma en el país ni era algo con lo que tú podías sujetarte de eso para tener un sostén de vida entonces yo siempre lo hice con un desinterés máximo por las ganas de hacerlo con mucha honestidad mucha franqueza en los textos pero al también empezarme a convertir en mi pequeño sello disquero así a hacer nuestras propias producciones a sacar nuestros propios discos a hacer nuestros propios shows empezamos a ver que había ah se llenó el local y ganamos tanto ah con esto podemos comprar micrófono ah con esto me voy a comprar voy a sacar el primer disco voy a hacer tantos conciertos para ahorrar para el primer disco cosas así entonces fue como naciendo un poco una ambición buena y una proyección también positiva de decir vamos a vivir de esto hasta que en un punto yo creo que la cosa solo se dio o sea ya fue como el momento en el que había shows continuos y estábamos tocando seguido y gracias a Dios desde ese momento no hemos parado que debe haber sido como 2005 o algo así desde el 2005 para acá es como ya he estado completamente dedicado siempre bueno casi siempre he estado dedicado solo a la música pero digamos ahora sí ya como con una forma de negocio también oye esta historia que te voy a contar porque a mí me pusieron el nombre de Juan en el 53 empieza la historia del man un 12 de noviembre igual que su ciudad natal bueno hay muchísimos tipos de letra hay unas letras creo que un poco más pensadas un poco más con algún cuestionamiento intelectual por ejemplo hice una nueva que se llama cholonización que tiene como de trasfondo la decolonización o hay otras que son más más banales por así decirlo como más desinteresadas que están más orientadas al baile como tengo una que se llama masacra ahora o otras que marcan sentimientos como soledad entonces yo creo que la composición y las letras van saliendo según el estado de ánimo según el momento en el que te encuentras en la vida y eso es lo bonito ¿no? de ver los discos pues ver un primer disco como rabioso otro segundo disco más orientado en otras cosas otros en la introspección entonces es chévere ver la evolución cómo va cambiando eso me parece a mí súper interesante yo no quiero considerarme un artista que hace a pesar de que mi expresión es del rap no quiero hacer discos de un solo camino ni una sola dirección sino quiero poder mutar mezclar cosas poder experimentar e intentar hacer una fórmula propia masacra, castiga baldosa y masacra masacra, masacra, castiga baldosa y masacra al ser de provincia siempre he estado como relacionado a las bandas de pueblo a la música andina a la música de la rockola a la música que no es ecuatoriana pero es criollizada a la música poscolonial al pasillo a todas esas cosas que me han llegado por todos lados o la misma cumbia pero esa cumbia como ecuatoriana así de Eduardo Zurita y esas cosas que ponían los abuelos entonces parece que eso está dormido porque claro vos estás oyendo a los 14 años Cypress Hill y te parece que Eduardo Zurita no pega te vas dos horas, tres horas y estás viendo otro estilo de música otros instrumentos, otras afinaciones entonces solo no contagiarse de eso es difícil siendo ecuatoriano o sea de la manera en la que yo he vivido y con la que me he relacionado con mi tierra es súper difícil no sucumbir a ese potencial musical que tenemos un boom afuera que adentro entonces saqué un video que le fue muy bien en MTV y eso hizo que la gente de acá diga ah Best Man existe así y ahí comenzó como a poner algunas canciones en el 2003 hice un disco que se llama Raíz que en ese disco claro yo ya venía como siendo sostén de familia y todo eso entonces me plantee como que dije no voy a vivir de la música y voy a hacer las cosas como son entonces es un disco con muchas más ambiciones buenas ambiciones en todo caso pero es un disco con muchas ambiciones con hambre con ganas de hacer cosas grandes y de poder marcar una línea en la que ya puedo vivir de esta actividad yo me encontré con la producción musical de una forma coincidencial digamos porque yo veía o sea yo iba a producir mis discos y le decía al productor oye cambiémosle esto métale este bombo quítale esto súbele bájale y veía todo lo que ellos iban haciendo por 10 años entonces es como que de cierta forma eso se fue quedando en el disco duro y después empecé claro a hacer mis beats a hacer mis producciones obviamente no de una empecé a hacerlos bien pero bastante bien y tenía todas estas herramientas de este background que tenía y siempre también he sido autodidacta entonces he estado como mucho en la investigación de cómo funcionan todas las máquinas las cosas con las que que trabajo sintetizadores cajas de ritmo samplers y todos esos esos aparatos cogerles del tino dominarles hacer que te hagan sentir algo porque no solo es que reproduzcan algo o que suenen de una forma sino intentar buscar una emoción y en ese camino vamos en ese reto vamos me fascina producir es como creo que en esta etapa en esta etapa de la vida estoy super feliz en el estudio o sea el estudio que es mi segundo hogar digamos yo lo que sugiero es que la gente intente primero ver hacia adentro para poder reflejar en todos los sentidos ver hacia adentro en tu interior como artista tal o cual cosa o es muy diferente a lo que hice en el otro disco y creo que no sé no creo que le va a pegar a nadie y cuando le echas en vivo y ves que la gente canta o que la gente baila o se emociona y logras causar una reacción en las personas es realmente increíble porque yo siempre digo que yo hago música por mí no por no por el público soy sumamente agradecido que al público le encante y lo festeje y haya esa retribución de energía que es tan necesaria intentar que sea lo que yo siento con honestidad o el tema el tipo de música que a mí me gustaría bailar o que a mí me gustaría sentir en tal o cual espacio yo creo que lo que más te da la música es buenos amigos buenos amigos que puedes tener desde en Alemania o Estados Unidos o Pelileo o Cuenca gente que sabes que cuando vas a la ciudad a la que tocas si por algo si llega a pasar un accidente o algo sabes que te puedes quedar en la casa de ellos y cosas así entonces yo creo que amistades valiosas también creo que la música te quita amistades ha pasado pero sinceramente creo que es eso y creo que calidad de vida también o sea tengo la suerte de siempre haber hecho o el mayor tiempo de mi vida haber hecho lo que me da la gana y lo que quiero con mi vida sin obedecer horarios ni jefes ni uniformes ni cosas con las que tal vez he tenido conflicto en la escuela en el colegio en la universidad siempre tuve como cierto conflicto con ese tipo de normas y cosas con las que no estaba de acuerdo pero de alguna forma logré hacer un camino que no voy a decir que está fuera del sistema porque eso es imposible pero por lo menos mi camino es paralelo al sistema y ahí puedo esquivar cosas que no me agradan tanto soy Guanaco MC y Beatmaker hola no te lo puedes perder papo nos va a contar tener una familia un cuento de francisco delgado si te esperamos fuerte abrazo y va a estar muy lindo el tema referido a la clase de biología es la ingeniería ya me aburrí mejor me voy a dormir si me voy a dormir no desperdicies el tiempo ni las oportunidades continúa con tus estudios y sácale provecho a las nuevas formas de aprendizaje hazlo por ti por tu futuro y por tu país juntos aprendemos y nos cuidamos estamos contigo para que cumplas tus sueños con fichas pedagógicas en radio televisión vía web o telefonía celular ministerio de educación sembramos futuro que interesante un profe nos explicará que es la generación eléctrica y como funciona la caja de protecciones de una vivienda veámoslo hola amigas y amigos de aprendemos juntos soy Oscar Chacán y les voy a explicar lo que es la generación eléctrica y el tablero de distribución y protección instalado en nuestras viviendas la generación eléctrica es el proceso mediante el cual se convierte la energía tomada de una fuente primaria en electricidad aquí les voy a explicar cómo está conformado el tablero primeramente tenemos aquí una simulación de las instalaciones eléctricas de la vivienda que está conformada por iluminación circuito de iluminación toma corrientes o circuito de toma corrientes y circuito de tomas especiales la caja térmica de cuatro puntos o cuatro espacios en este caso los disyuntores uno de 16 amperios y los otros de 20 amperios además la acometida eléctrica que suministra 110 y 220 voltios ya que serán distribuidos como su nombre lo indica en este tablero de distribución más el cableado interno tanto el circuito de iluminación y circuito de toma corrientes el disyuntor de 16 amperios controla el circuito de iluminación en caso de avería tendríamos que ver o rectificar el daño y volver a activarle el disyuntor también tenemos que aquí el breaker de 20 amperios trabaja o controla el circuito de toma corrientes de 110 voltios también tenemos dos disyuntores de 20 amperios que controla el toma corriente de 220 voltios bueno amigas y amigos espero que les haya gustado este video y hayan aprendido mucho también les invito a que sigan viendo Educa Contigo qué pasaría si un día no hay electricidad podremos vivir sin ella qué significa la electricidad en nuestras vidas veamos este video hola profe Diana hola chicas y chicos sabían que Nikola Tesla trabajó para Tomás Alva Edison Patricio Barros en el prólogo de el genio al que le robaron la luz de Margaret Kenney habla de un episodio entre ellos dos durante el tiempo en que trabajó para Edison Tesla le proporcionó diversas y lucrativas nuevas patentes cuando Tesla alcanzó sus objetivos Edison se negó a pagarle la recompensa prometida y a subirle el sueldo lo que hizo que Tesla dimitiera disgustado y decepcionado por el que hasta entonces había sido su héroe en 1887 la Western Union Company le proporcionó fondos con los que pudo dedicarse a investigar y trabajar en el desarrollo de los componentes necesarios para generar y transportar corriente alterna a largas distancias esa tecnología es la misma que se utiliza hoy en todo el mundo entre estos desarrollos se encontraban las bobinas y el motor de inducción presentes de forma masiva en la tecnología actual estuve investigando que la electricidad se produce a gran escala a través de turbinas que transforman el movimiento de fluidos gas o agua en electricidad además en el Ecuador existen centrales hidroeléctricas térmicas y eólicas y la energía eléctrica que llega hasta tu casa proviene de esos lugares yo tenía una compañera que le trataban formal que le ponían el pie que le rompían los lentes que le cortaban el pelo que le ponían full apodos por lo general en las formas de practicar el bullying yo he visto que el método verbal tanto verbal como físico van de la mano tanto los insultos la intimidación los daños psicológicos y luego van a la agresión y a los golpes una situación es la que se pueda dar en el tema del acoso a lo que son los varones o a lo que son las mujeres en el caso de los varones se ejerce más el tema de la fortaleza la rudeza el tema de los sobrenombres el tema de la violencia en el caso de las niñas yo diría es mucho más sutil es mucho más elaborado el tipo de acoso que se ejerce ahí entran ya situaciones emocionales muchas veces una persona puede ser agredido mucho más fuerte cuando le acaban verbalmente que físicamente porque como todos sabemos a la final un golpe se puede caducar mientras que los sentimientos de una persona son para siempre yo creo que un adolescente equilibradamente y emocionalmente bien va a ser un adulto equilibrado y que pueda aportar para la sociedad que es un adulto Gracias por ver el video. 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 Lo que comúnmente se hace es a la persona afectada tratarla mal, bajar su autoestima, humillarla en sí. Para entender el bullying, bueno, primero entendamos que es una palabra traducida del inglés que significa intimidación, más conocida comúnmente como acoso estudiantil, no solo es escolar porque ya se está dando a niveles mucho más superiores. Entendemos el bullying como todo tipo de maltrato físico, psicológico que se da en forma repetitiva y en un momento determinado y en un lugar determinado. Esto incluso ha generado suicidios y grandes problemas de depresión en los chicos que lo padecen. Por lo tanto, es una cosa a tomar en cuenta y es un serio problema social en la actualidad. Un joven dentro de su experiencia de formación, un adolescente dentro de la convivencia escolar, hay momentos en los que en una actividad deportiva, en una actividad física, existen los roces. El varón busca prevalecer a través de decir yo soy más y el ser más no lo hace desde un aspecto intelectual, sino desde una presencia. Soy más a través de mi apariencia física, soy más a través de mi contextura de imponencia, soy más porque grito más. Pero son experiencias que van siendo parte de ese construir su identidad, que es ahí donde nosotros tenemos que acompañar. Hasta ahí podríamos decir que va, en cierta medida, siendo un parámetro normal. Rompe esa realidad cuando el adolescente, con intención, busca hacer daño a otra persona. Cuando en la intención de su actuar, está el lastimar a alguien. Cuando en ese lastimar a alguien, él se siente beneficiado. Ahí deja de ser normal. Yo creo que muchas veces pueden existir formas de bullying que se hicieron primero como un chiste, pero que ya llegó a convertirse en algo más que eso y de lo que era un chiste, ya se, ya se, después pasa a volverse bullying. El chiste ya deja de ser chiste cuando la persona ya no se sienta a gusto con eso. O sea, cuando ya comienza a hacerse algo de todos los días y que, o sea, la persona ya se siente ya ofendida por esas bromas, esos chistes que le hicieron los compañeros. Yo creo que también depende de la confianza que tengas con esa persona. No te va a parecer igual un chiste que te lo haga tu mejor amigo o un chiste que te lo haga un desconocido. Yo tenía un compañero en el fútbol y, o sea, él tenía las piernas demasiadas blancas, entonces parecían yucas y le decíamos ancocho. Como era en el, o sea, en ambiente de fútbol y cada futbolista igual tiene su apodo y así, entonces era normal y había bastante confianza con el compañero. Tiene que haber igual un límite, ¿no? Porque cualquier ser humano, cualquier persona se cansa y ya llega a ser una agresión, una molestia para la persona. Algo que es curioso dentro de esto y que se lo conversa con los jóvenes, parto de un ejemplo, el léxico que ellos utilizan. Muchas veces el decir estúpido a un compañero para ellos es algo normal. Dentro de esa experiencia no solo es una realidad estos jóvenes del colegio, es en general del adolescente hoy por hoy, que buscan a través de esa terminología, como ellos lo reconocen, el tener otro tipo de trato, el decir que son cercanos, el establecer ese criterio para ellos de confianza o de panas, como lo suelen expresar. Pero ya por ahí se empieza a entretejer un cierto tipo de violencia, porque los términos que utilizan, que muchas veces son soeces entre ellos, van cargadas de una violencia. Y como se los he manifestado en ocasiones cuando converso con ellos, ¿cuál es la diferencia entre que tu pana te lo diga y que venga otra persona y te lo diga? Si es la misma expresión. A ver, hablemos de tipos de bullying. Tenemos el bloqueo social, que es el hecho de que el agresor aquí genera lo que comúnmente conocemos, la ley del hielo. Entonces hace que todas las personas alrededor de la víctima no le hablen, no le digan nada, simplemente no tengan contacto, interactúen. Otro es la manipulación social, en donde el agresor, como hablamos, que tiene tanto poder social, va a hacer que las personas sean actores indirectos. Entonces se rían frecuentemente de los chistes, que no digan nada, que manipula completamente. Tenemos el hostigamiento, que es el bullying claro, el más conocido, el que estamos ahí, friega y friega, molesta y molesta, poniendo incómoda a la víctima. Y el último tipo de bullying, que es el acoso sexual, el maltrato físico y psicológico. Entonces aquí ya tenemos golpes, tenemos acosos sexuales. Entonces es considerado un tipo de bullying, en realidad, con sus connotaciones individuales, porque tiene un propio código, tiene una propia ley. Pero si le metemos en este mismo tema, se considera como bullying. Alguna vez que a mí trataron de aislarme o me criticaban y sentía que todo estaba en contra mío, no sé, sientes como que lo que mejor puedes hacer es quedarte callada. Fue en quinto grado, la verdad, pero no, yo no dije a nadie, porque tenía ese sentimiento de quedarme callada y no decir nada, y solo de rebajarme ante los demás porque decían cosas feas de mí. Tenía miedo, no quería decir, no quería decir a nadie. Y luego pasó ese año, encontré nuevos amigos y simplemente evité a esas personas. Tal vez en algún punto cuando era más niño sí trataron de bullying alguna vez, pero tal vez fue mi actitud la que hizo que se frenen, o sea, súper defenderme en el momento. Era la típica de la maleta, no, dejas la maleta, te descuidas y te dan la vuelta a la maleta, te meten los cuadernos, te cierran, en algunos casos te esconden. A mí no me escondieron, pero yo les encontré en el proceso de. Entonces, bueno, ahí reaccioné súper mal, me enojé y ya no volvieron a molestarme más. Obviamente después de eso yo también he buleado como tal vez una forma de venganza, o para sentirme también yo bien. Tal vez era en cierto punto llamar la atención de mis compañeros, yo sentirme importante, como que sacar las risas a todos mis compañeros, pero sin darme cuenta de que él se sentía mal, obviamente. No te das cuenta si es bullying o hasta el punto en el que le ves a la persona sintiéndose mal, ¿no? Nosotros vivimos de una sociedad que naturaliza la violencia, que considera que las situaciones violentas son normales, ¿no? Entonces, si tú vas por la calle y alguien te insulta porque te cruzaste el paso cebra, que como peatón tienes derecho, crees que eso es normal, que la persona que hace eso está loca, o que si tú te subes en un bus y el chofer del bus no para adecuadamente y tú tienes que casi saltar y salvarte de morirte en la bajada del bus, es normal. Hay muchas manifestaciones violentas en nuestra sociedad que son consideradas como totalmente naturales, ¿no? Y si a eso le sumamos todos estos estereotipos y patrones que se vienen creando de que el más fuerte es el más violento, ¿no? El más chévere es el más agresivo, el más bacán es el que se burla del resto de las personas, ¿no? Esta combinación entre la naturalización de la violencia y, por otro lado, reforzar estos estereotipos de ser valiente a siendo violento, generan una potencial actitud de ser acosador. El cine es maravilloso, me dejo llevar por él y me olvido por completo de los problemas del cole, de ese man que me intimida, que me tiene haciéndole los deberes a la fuerza, que siempre me dice, si no quieres que te moleste, pitufa, me haces los deberes. Él se siente en la última banca, desafiante, burlón, siempre solitario, sin rumbo, nadie le quiere. Que te temen no significa que te quieran, con sobornos consigue cómplices. Ya quiero que pase el tiempo, veo mi futuro como veterinaria o cineasta o psicóloga. Mejor como cineasta, hoy me llené de valor y le dije a ese pirata que me tiene secuestrada que no iba a ayudarle más. Tengo tantas pelis en mi cabeza que pienso que cuando haga cine y las grave, seguro ese pirata se reconocerá en el papel de villano. Vence el miedo, rompe el silencio. El acosador es una persona insegura de sí mismo interiormente y trata de maquillar esa imagen siendo agresivo y violento. Por lo general yo he visto que el agresor son personas principalmente que tienen conflictos en el hogar. Por lo general los padres son violentos o tratan de resolver conflictos de manera que llegan los golpes físicos y también podría ser que esta persona tenga problemas en su personalidad, en lo que es, o por general por su edad trate de destacar y al no saber cómo destacar de una buena manera se ve como algo imponente al atentar contra otros compañeros. Lo que trata siempre es ser superior, tratar de ser alguien, digamos, popular. Como todos se ríen, todos también se burlan de él, cuando él se burla piensa que eso lo va a hacer más popular. Y en algunos casos sí ha sido así, porque se ve que al que molesta, al que más jode, al que más se burla de los demás es al que más atención le ponen. La característica de los agresores, pues estos son personas socialmente desenvueltas, tienen mucho poder, tienen poder a nivel social, mueven personas, tienen problemas con las leyes, con problemas de jerarquía, entonces son los que no te hacen caso, los que no guardan el celular, los audífonos, los que frecuentemente tienen problemas sociales. No es de gratis que un chico se comporte agresivamente. Por lo general tienen este modelo desde su familia y puede ser que los padres se hagan acostumbrado a interactuar con el mismo chico de forma agresiva a través de los gritos, a través de la burla, y eso también lo proyectan dentro del curso. O puede ser también que son chicos que tienen muchos hermanos y que para salir adelante en ese contexto tienen que hacerse notar. Por lo tanto, vuelven a reproducir la misma situación en el aula, sintiendo que para valer tienen que comportarse agresivamente o tienen que resaltar, haciendo quedar de menos a otro chico. La persona que mira violencia aprende a ser violento y resulta que no es una novedad para él ser violento, sino que ya le sale de por sí, de una manera natural. Entonces realmente trabajar mucho con la parte emocional de esa persona que agrede, porque quizás el agresor es la persona más débil de este asunto, de esta relación de bullying, emocionalmente más débil. Nos vemos de lunes a viernes, de 3 a 4 pm en todos los canales de televisión del país. ¡Aprendemos juntos! ¿Ustedes son curiosas y curiosos? ¿Sabían que esa es una cualidad esencial para los científicos? La Cuarta Feria Nacional de Proyectos Escolares es un espacio en donde los estudiantes de Educación General Básica Superior comparten sus proyectos científico-tecnológicos con la comunidad. Y este año será en modalidad virtual. Ya se están inscribiendo los proyectos participantes y el trabajo del jurado calificador está muy difícil. ¡Ya les sigo contando! ¡Me encanta la ciencia! Porque nos ayuda a conocer y comprender cómo funciona todo, nosotros, el mundo y el universo. Visita nuestro portal de recursos educativos y accede a la sección de Proyectos Escolares. Proyectos Escolares Acerrar los ojos Vamos a aprender tu mente Escucha y conoce un mundo dentro de tu cabeza. Educa Radio Todos los días en tu emisora favorita. Pedido de educación Acerrar los ojos Or приложajes Acerrar los ojos ¡Pje π тем Acerrar los ojos Más V Familia Muchas veces las personas que son buleadas sienten miedo de decir a otra persona, ya sea a los papás, a los profesores, a los tutores o a los psicólogos, porque sienten que si va a avisar, le van a decir, ah, mira el chismoso que va a avisar que no se puede defender el gallinita. Entonces, creo que también es ese miedo que hace que la agresión crezca más. Le afecta más que todo emocionalmente, porque como que se abajonea, ya no es la misma, se aísla de los demás, se siente como que menor que los demás, se pone depresiva, en casos ya no quiere venir al colegio. Llegar a un lugar que tienes que ir todos los días, como es el colegio, por ejemplo, llegar a ese lugar y sentir que todos se burlan de ti, y te dicen cosas feas, te critican, te hiere bastante, al menos porque tienes que pasar aquí la mayor parte de tu día. Básicamente la autoestima está realmente deteriorada en esa persona, ¿no es cierto? Su imagen corporal, su imagen como persona está deteriorada, está baja. El chico tiene otra idea de sí mismo, una idea diferente, ¿no es cierto? A partir de lo que piensan negativamente los demás, construye una autoimagen diferente, que obviamente no le ayuda en ningún ámbito de su vida, porque básicamente para nosotros desarrollarnos sanamente, emocionalmente, necesitamos una autoestima elevada. Si no existe eso, no existe nada. Estamos tan acostumbrados a considerar que las situaciones violentas son naturales que no tenemos mucho que hacer, ¿no? Y somos como más bien testigos silenciosos, que además preferimos no meternos, porque eso puede tener una repercusión en doble sentido, o a favor o en contra también, ¿no? El espectador que genera atención, el agresor que busca reconocimiento, entonces es necesario que haya espectadores, no siempre, pero por lo menos dos personas que puedan mirar esto, al agresor le genera poder, porque la broma, el chiste le da el reconocimiento que no logra encontrar, entonces es... difícilmente vamos a encontrar un bullying sin espectadores. Yo creo que hay dos tipos de observadores, o sea, los que los disfrutan y los que tratan de hacer algo al respecto. Los que lo disfrutan simplemente no se dan cuenta de las cosas y solo dedican a su alegría, contentarse por cómo le molestan a los demás, y los que tratan de remediar, que obviamente son los que dicen, no, oye, ya en serio eso ya no está bien, o ya te pasaste. Los que observan y no dicen nada son cómplices, porque el no tratar de hacer algo por esa persona podría ser como dijo mi compañero, es tratar de disfrutar cómo le hacen el mal a otra persona. Tal vez no cómplices directos, pero sí cómplices en el hecho de hacerle sentir mal a esa persona, porque obviamente una risa más sí te llega, ¿no? O sea, yo que he estado en esa posición de que se ríen de mí, si se ríen dos personas es como que ya, ¿qué puedo hacer? Pero si se ríen ya 14, 15 personas de ti, yo creo que ya llega más a tus sentimientos. Creo que también esa es una muestra de la poca solidaridad que tenemos ahora también socialmente, que no solamente se evidencia en estos casos de acoso escolar o en las instituciones educativas, sino lo vives en la calle, si te roban absolutamente nadie, dice nada, que no es solamente por temor, ¿no? Sino también por este poco sentido de solidaridad. Pero otra de las causas puede ser el temor también, el temor a que te pase lo mismo, a que sea el rebote contra ti mismo. Dice la Constitución que los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a la protección y atención inmediata contra todo tipo de violencia. Oye, ¿cómo haremos en caso de abuso, violencia física y psicológica en el cole? ¿Por qué no hacemos una campaña en contra del acoso en el cole? Nos tomamos los medios, las redes y contamos nuestras historias. ¡Claro! ¿Qué te parece si hacemos unos carteles que digan ¡Debemos vencer el miedo y juntos romper el silencio! De una, porque lo peor es ser víctima, que te acosen, que te hagan sentir mal y quedarte calado. Leí que hay que buscar a un adulto en el que se confíe y, como tú dices, romper el silencio. La intimidación en el cole entre compañeros no puede volverse una costumbre. ¡Actúa ahora! Lo más importante es hablar sobre este tema, identificarlo y evidenciar que es un problema que existe. Y luego tomar todas las acciones que se tengan que tomar, desde autoridades, con docentes, incluir a padres y madres de familia, porque también muchas veces cometemos el error de pensar que todas estas problemáticas sociales empiezan en la escuela y terminan en la escuela. Y no es así, la escuela es parte de todo este proceso de formación que reciben los niños, niñas y adolescentes. Aprender a valorarse, a defenderse, a saberse valioso, es algo que se aprende desde la cuna. Entonces es importante que los padres celebremos las fortalezas de nuestros hijos. Es decir, tú puedes, qué inteligente que eres, qué bien juegas fútbol, qué buen artista que eres. Cumplidos, merecidos, obviamente. No le vamos a decir cosas inmerecidas, pero destacar las fortalezas que tienen nuestros hijos para que ellos se sepan valiosos. Y en el momento de que alguien coge y le diga, no, tú no eres inteligente, tú eres feo, tú no vales, tú no sirves, tú eres un asco, ellos sepan decir, no te creo, porque yo sé que soy valioso, yo sé que soy importante, yo sé que puedo, yo sé que soy bueno, y tu voz no sirve. Yo pienso que el derecho de una persona termina cuando comienza el de la otra. Entonces yo pienso que es como una parte más de respeto y consideración a la otra persona. Respetar es saber que todos somos iguales y que a pesar de las apariencias físicas, lo que uno piensa, o sea, todos somos como hermanos, o sea, somos seres humanos y por eso debemos respetarnos porque como hay una frase, no hagas a los otros lo que no quieren que te hagan a ti. Entonces creo que eso es fundamental, el respeto. Nadie tiene derecho de ver nuestros defectos ni de tratarnos mal porque al final y al cabo igual tú puedes ser una de esas personas, o sea, luego puedes ser buleada y hay que ponerse en los zapatos de los demás para conocer lo que se siente. ¡Gracias! 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 Un superprofe conoce a sus estudiantes sabe sus nombres y cómo es su entorno familiar se interesa por ellos les presta atención y les enseña cómo protegerse del abuso sexual les motiva a hablar y a defender sus derechos Un superprofe protege a sus estudiantes del abuso sexual Ahora que lo ves, di no más ¡Qué alegría! ¡Nos encanta que participen! Veamos este experimento sobre la electricidad Hola, amigas y amigos de Aprendemos Juntos Soy Patricio Bonilla y hoy vamos a hacer un experimento con electricidad un motor de corriente continua para lo cual vamos a necesitar los siguientes materiales Un alambre esmaltado Dos imperdibles Un frasco Una tijera Un imán Una cinta adhesiva Una pila Lo primero que vamos a hacer es coger el alambre esmaltado y enrollarlo en un frasco dejando 5 centímetros y enrollándolo de 7 a 8 vueltas Vamos a quitar el alambre del frasco y a los alambres sueltos los vamos a enrollar de 3 a 4 vueltas Vamos a hacer lo mismo con el otro pero que quede centrado justamente donde está el otro y lo enrollamos de 3 a 4 vueltas hasta que nos quede de esta forma Con mucho cuidado y con una tijera vamos a proceder a retirarle el esmalte del alambre y vamos a pegar los imperdibles a la pila con un pedazo de cinta adhesiva hasta que nos quede de esta manera Una vez ya teniendo los imperdibles pegados a la pila con cinta adhesiva vamos a proceder a poner la bobina en los orificios de los imperdibles Después de que ya tengamos hecho vamos a proceder a ponerle el imán Le damos un pequeño toque y ya estaría nuestro motor Con esto comprobamos el electromagnetismo Si hacemos pasar una corriente eléctrica por un material conductor este generará un campo magnético que interactuará con el imán y produce un movimiento Es el principio de todos los funcionamientos de los motores eléctricos Bueno Amigas y amigos esto ha sido todo por hoy Sigan viendo A Duque Contigo Chao Hoy aprendimos que en el Ecuador hay centrales térmicas que producen energías con combustibles fósiles También hay centrales hidroeléctricas que producen energía con el agua Además hay paneles solares que guardan la energía del sol ¡Esos me encantan! Y centrales eólicas que producen energía con la fuerza del viento Visita en familia estos lugares realmente son impresionantes y cuida la energía eléctrica Esto fue todo por hoy en Aprendemos Juntos de Duque Contigo ¡Adiós!